7% extra bonus para cada depósito, si registráis con nosotros en el link que tenéis abajo en PrimeXBT por cada depósito que hagáis tenéis un bono del 7% si depositáis 1000 tenéis un bono del 70 dólares PrimeXBT donde hacer futuro sobre el oro o la plata, índices, fores de forma sencilla y por supuesto Bitcoin y criptomonedas y ahora vamos al vídeo principal, recordad 7% bonus de depósito por cada depósito que hagáis con nuestro link 7% de bonus y os registráis con el link de abajo por cada depósito un 7% de bonificación no hace falta KIC pero si haces KIC pues te dan 10 dólares vamos al vídeo el tiempo será el juez, fijaos, esto es súper importante vamos a ver que nos dice el señor Bukele pero de momento el tiempo le está dando la razón y el tiempo es demoledor, llevamos 7, prácticamente 7, 8 años hablando de Bitcoin y el tiempo nos ha dado la razón, 7, 8 años hablando de criptomonedas o también Ethereum y el tiempo nos ha dado la razón y claro contra el tiempo es muy difícil, ¿qué pasa? si te esperas a que el tiempo te dé la razón estás muerto, cuando el tiempo y el Bitcoin estén en un millón ¿qué hacemos? ya tenía razón y ahora no puedes rebobinar atrás y comprarlo a 3.000 dólares, 5.000 dólares, 10.000 dólares y este señor, pues Bukele ganó las elecciones el tiempo será el juez definitivo que determinará el éxito o fracaso pues si es por el precio de Bitcoin, desde luego es éxito si es por todos los tragos que le están poniendo, será fracaso porque le van a poner muchas y le van a echar la culpa si es el nuevo orden mundial lo que nos viene un modelo Bukele pues seguramente habrá que adaptarse ¿vale? el tiempo tiende una teoría demuestra que el tiempo tiende a favorecer el plan salvadoreño con el Bitcoin no se ha jodido porque el gráfico de Bitcoin es alcista a largo plazo ¿vale? Bitcoin está en camino a volverse un activo más confiable y valioso para los salvadoreños claro que sí pero llegará un momento en que alguien pedirá democratizar el Bitcoin y generará un Bitcoin para todos los ciudadanos y es cuando se lo cargará ¿vale? si Bitcoin se ha mantenido como moneda legal por más de dos años podemos esperar que perdure el mismo tiempo pero si sobrevive cinco años más es probable que permanezca otros siete años más o sea, si tienes dos garantizas otros dos pero si tienes cinco garantizas otros siete y así y el tiempo te va a dar la razón cuanto más tiempo hayan existido las cosas más probables sean que duren una cantidad de tiempo igual fijaos eso también en análisis técnico lo estudiamos la tendencia es más probable que continúe que se rompa y eso es lo que está pasando con Bitcoin ¿vale? antifrágil las cosas se benefician del desorden esto se refiere a un efecto que dice que dice que aplica todo aquello que no es perecedero bajo el principio de que para lo no perecedero cada día adicional implica una mayor esperanza de vida o sea, el modelo es las cosas siguen viviendo pues seguirá la inercia ¿vale? mientras que con lo perecedero sucede todo lo contrario cada día adicional la vida es más corta o sea, Bitcoin es no perecedero con lo cual cada día que vive se hace más fuerte mientras que lo perecedero una fruta cada día que vive se hace más débil ¿vale? esto también se introdujo por Albert Goldman aplica la teoría de la opción de la tecnología que incluya a Bitcoin cada periodo adicional de tiempo que domina una tecnología implica una mayor esperanza de vida para ella fijaos más esperanza de vida cuanto más tiempo haya existido Bitcoin más probable tendrá que permanecer en el tiempo este efecto es una visión demasiado simplificada admite que esta teoría no es adecuada para predecir la esperanza de vida de las tecnologías individuales pero sirve para ver y evaluar la solidez de los logros tecnológicos pues perfecto ¿vale? la reelección de Bukele esto asegura la continuidad de la política Bitcoin por cinco años más ya lo había dicho antes cuando dijo que redoblaría su apuesta por la adopción de Bitcoin como moneda legal algo que se tomó en 2021 seguirá impulsando la moneda legal Bitcoin esta moneda en Salvador resistirá las pruebas del tiempo como ya lo hace en el resto del mundo cada vez más confiable y valioso y presentar y al final Bitcoin lleva dos años de moneda legal Bitcoin llevará tres años cuatro, cinco y cada vez que pase el tiempo y más resista menos argumentos se quedan en las otras partes para decir oiga señores que esto sigue y no ha cambiado y no se ha roto y está mejorando y las cosas van a mejor se volverá un activo más confiable y valioso para los salvadoreños y para los no salvadoreños ¿vale? se está haciendo un trabajo importante arrojó el 10% de la población utilizó Bitcoin pues claro a ver si es que es en Salvador ¿qué esperamos? sí ojalá y cada año y si el año es el 11 pues mejor si el año es el 13 mejor si es el 15 mejor y si es el 16 y cada año se coge y cada año mejora un 1% al cabo de 100 de 90 años ya estarán todos ¿y qué? aquellos elementos que han sobrevivido durante mucho tiempo han sido seleccionados naturalmente debido a su valor y utilidad así que perfecto si algo ha persistido a lo largo del tiempo es porque ha tenido éxito en su entorno y ha mostrado ser valioso Bitcoin ya tiene 15 años y ya son millones de personas las que lo consideran como valioso así que es probable que el efecto Lindy ¿vale? termine cumpliéndose o sea dice es poco probable que esto no se cumpla claro que sí se cumplirá porque es que es la inercia y pronto será visible que se vive en las ciudades de las Bitcoin las cuales son territorios en los que predomina el uso de este dinero y si se vive mejor que fuera pues se tendrá a expandir en estas economías circulares de Bitcoin se cumple otro principio del efecto Lindy el cual el cual es el de la obsolescencia las cosas tienen una vida útil limitada y son reemplazadas por algo mejor que las cosas que tienen una vida útil limitada son reemplazadas por algo mejor o sea algo que se desaparece es porque es reemplazado por algo mejor esto se basa en la observación de muchos campos tecnologías y modas que tienden a volver sus soletas y se reemplazan por innovaciones el dinero centralizado y emitido por los bancos centrales y que además controlan los gobiernos ya es algo obsoleto y cumplió su círculo de vida las criptos lo tienen que reemplazar Bitcoin no sabemos solo es cuestión de tiempo ¿vale? en la investigación de 2002 predice que la aceptación masiva de Bitcoin se alcanzará más rápidamente que la de otras tecnologías disruptivas como Internet bueno todo saldrá ¿vale? esto compara las curvas históricas de uso masivo de las tecnologías y la de Bitcoin es la mayor los números que manejan estos investigadores coinciden con las fechas en que Salvador estaría alcanzando un amplio nivel superior de adopción de Bitcoin bueno así que perfecto esta ley nos viene a decir el uso de las cosas y el tiempo a más tiempo usado mejor o sea que Bitcoin le ha ganado el tiempo 15 años a nivel general 2 años en Salvador esto va para largo y el tiempo te da la razón o sea que cuanto antes te apuntes mejor el efecto Lindy es importantísimo un abrazo y hasta siempre promoción exclusiva para miembros del canal te haces miembro del canal y cada mes te vamos regalando uno de nuestros ocho cursos ocho meses los ocho cursos ¿qué cursos? pues estos son curso de trading sobre criptomonedas como armar estrategias de trading como trabajar estrategias de cambio de tendencia como trabajar estrategias de continuidad de tendencia como elaborar un diario de trading estrategias con Fibonacci y HMA estrategias con Heiken Ashing e Ichimoku e estrategias intradía estos ocho cursos uno cada mes y luego mientras seas miembro del canal acceso gratuito a todos nuestros cursos de por vida eres miembro tienes siempre acceso a nuestros cursos y además ¿qué tienes que hacer? pues validez 2024 si eres miembro ya nos escribes al correo del canal con tus datos y te activamos los cursos llevas dos meses dos cursos llevas tres meses tres cursos y además como regalo una hora de coaching cada seis meses que seas miembro para lo que tú quieras y ahora al vídeo principal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!